De acuerdo a las primeras informaciones dadas a conocer la tarde anterior por parte de las autoridades pertenecientes a la Armada Nacional, tres personas, las cuales se encontraban al interior de una cabaña ubicada en el sector de Zabaletas, zona rural de Buenaventura, fueron secuestradas en horas de la madrugada de este 7 de junio. Según las investigaciones y algunas fuentes oculares, cerca de ocho sujetos irrumpieron la tranquilidad del sector y fuertemente armados, obligaron a los plagiados a acompañarlos con rumbo desconocido. De las personas raptadas se conoció que responden a los nombres de José Ignacio Palomino, un adulto mayor de 76 años de edad, su hijo Javier Palomino de 46 años de edad y su nieto Juan Fernando Palomino de 27 años de edad. De ellos se estableció que son los propietarios de la cabaña El Palomar, de donde fueron llevados en contra de su voluntad. Por el momento se desconoce el paradero y las causas que hayan originado esta acción. Estamos hablando de la comisión de un presunto secuestro y estas personas son llevadas por el río Zabaletas sin que hasta este momento se conozca su paradero. Para exhortar como garante de derechos humanos a las autoridades con el propósito de que se pueda lograr lo más pronto posible un positivo que permita el regreso sano y salvo de estas personas al seno de su familia y condenar este tipo de prácticas en una zona que se ha destacado por ser una zona turística. Unidades de la Armada Nacional se han desplegado por el afluente y zona rural buscando hallar a las víctimas y lograr capturar a los responsables.